¿Cómo cambiar el nombre de nuestro PC en Windows 10? Presione la tecla de Windows más I para abrir configuración. O vea el logo de Windows como hago yo, clic sobre él y seguimos a configuración. En la ventana de configuraciones, sistema. Acerca de. Luego haga clic en el botón cambiar nombre de esta PC. Aparecerá una ventana emergente de pantalla azul donde ingresará el nuevo nombre. También aparece el nombre actual. Clic en siguiente, si tiene contraseña de la cuanta de administrador de la pedirá y tendrá que ingresarla. Solo queda reiniciar el sistema para que los cambios surtan efecto. Espero haberme ganado un like. De todas formas. Os deseo un buen día. Chao amigas y amigos. Chaito. Chaito. Gracias.